La mañana de hoy lunes en la sala de cabildos de Tulum se llevó a cabo la integración e instalación del comité de transición para la entrega y recepción de la administración pública municipal entre la alcaldesa saliente Romitz Ulcamal y el presidente municipal electo Víctor Masta, en donde por parte de ambos quedaron designados los integrantes de una comisión que tendrán la encomienda de entregar y recibir el expediente protocolario, documentación financiera presupuestal, documentación patrimonial, recursos humanos, contable, fiscal y expedientes diversos No quiero dejar de restar la importancia a quienes representan a mi equipo de trabajo de esta administración actual A la licenciada Luis Arcángel Potcu, a quien hoy nombro coordinador de esta entrega y recepción por parte de este equipo A la licenciada Euterpe Gutiérrez Balazis, secretaria general del ayuntamiento Al señor Santiago Pechcawich, tesorero municipal La oficial mayor Rubí Gisela Hernández U Y a la licenciada Evelyn Pilar Escalante Rivero, directora del jurídico Todo este equipo hoy tiene la indicación de dar todas las facilidades, la apertura para que este gobierno que inicia pueda iniciar con el pie derecho El presidente electo Víctor Masta refirió que encabezará un gobierno transparente en el que se aplicará la ley y al mismo tiempo presentó a su equipo de trabajo para el proceso de entrega y recepción que encabezará Luis Omar Ruiz Arellano La voluntad soberana expresada en las urnas en las pasadas elecciones del primero de julio nos otorga una gran responsabilidad ante esta comunidad En estricto apego a ese compromiso procuraré que este y todos los actos de mi gobierno sean parte de un proceso claro, transparente y preciso Los tolunenses decidieron por un gobierno diferente por un gobierno de soluciones, de respuestas que cumplan los compromisos que se asumieron y los objetivos que se planearon Y cuando ya el reloj marcaba cerca de las 12 del mediodía la unalcaldesa Romy Tulcamal declaró formalmente instalado el comité de transición para la entrega y recepción de la administración pública municipal Siendo las 11 horas con 36 minutos del día 3 de septiembre del año 2018 declaró formalmente instalado el comité de transición con motivo de la entrega y recepción de la administración pública municipal En estos momentos quedan abiertos los trabajos de la entrega y recepción Éxito ambos equipos y esperamos estar muy bien comunicados y muy bien coordinados por el bien de la ciudadanía Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul